aquí andamos raza alistando la cocina móvil del primo cheo vamos a ir al mar un rato este pero ahorita voy a ir a hueldear una parrilla que tengo, no parrilla la mitad de la canoa cuando hice la canoa me sobró la mitad de la paipa, solo voy a ir a hacer parrilla porque nos vamos para la isla a comer en la cocina móvil del primo cheo pues vámonos a hueldear la parrilla para irnos para la isla del parque para la isla a comer en la cocina móvil del primo cheo pues vámonos a hueldear la parrilla y Gracias por ver el video. 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 Gracias.